¿Estás re para el bailando vos? ¿Yo? Sí, voy a acompañar a mi hija. ¿Vas a acompañar a tu hija? Sí. Me llegó una situación que tiene que ver con que tu hija un poco te maneja la vida vos. ¿Esto es así? No, ni yo a ella, ni a mí, ni yo a esa, no. Te dice lo que tenés que decir, te dice a dónde tenés que ir a comer. No, no, nada que ver. ¿Ves que no le gustó mucho que hablaste la otra vez sobre que te generaba un poco de incomodidad que estén él bailando por si la trataban un poquito más? No, eso lo dije yo. Eso lo dije yo, que no quiero que la traten mal. No, a ella lo que no le gusta es esto, que me hagan notas. Eso no le gusta. ¿Sabés por qué? Porque quizás vos sos más protagonista que ella después. No, no, la protagonista. ¿No es una guerra de... No, no, la protagonista es ella y va a ser siempre ella. Y aparte se la ve en un buen momento, enamorada, feliz. Sí, está muy bien, gracias a Dios. ¿Salió de la pesadilla de Paul? Sí, salió de todo el trance feo. Sí, sí, ya está bien. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Van a poder estar en el certamen? No, no creo que vayan. No es necesario. Eso porque había una situación judicial, una cautelar para que no los mueran. No, 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 es necesario. ¿Hay Camila más allá de Rodrigo de Paul, por supuesto? Hay Camila. Hay Camila Holmes. ¿Y cómo la ves a Camila Holmes? Excelente, muy bien. Por suerte la veo muy bien. ¿Y vos le das consejos? No, alguna vez es capaz me pregunta algo, le puedo... Sí, como todos, mamá, siempre las mamás dan algún consejo. Ahora, si los toman, a veces los hijos no los toman. Pero bueno, hacen su propia experiencia. ¿Y ella vos te da consejos? No. ¿No te dice? ¿Por qué decían? Che, hasta te dice no hables con la prensa, no quiere que hagas todo esto. No, todo eso, porque no le interesa, claro. Esto ya no le estaría gustando, así que ya estamos. Y ahí se enoja como, te llama por teléfono. ¿Sabés que se enojó conmigo? Mandó un mensaje. Seguramente. Y ahora también se va a enojar. Así que vayan, tenemos que trabajar. ¿Vos vas a ser parte también de las previas de Cami? ¿Parte de las previas? Voy a ir a verla. Por eso, quizás yo termino convencido de que estás en la Bailando Vos. Si enamoras a Tinelli, qué bueno que sería, ¿no? Chau, chau. Muchísimas gracias por todo y que no se caga mi lado. Decíte que no se enoje. Esperemos que no te enojes, hija, no te enojes. ¿Un tema de Tine tiene que bailar? Sí, lo bailamos todos. ¿Cuál es el problema? Sí, si tiene unos temas buenísimos y muy pegadizos. Rodrigo Soltero, ¿no querrá buscar el amor a tu hija de vuelta? Un besito, chicos. ¿Viste cuando una mujer te dice que no, pero es sí? ¿Viste que las mujeres hace mucho eso? Me resultó eso, como que lo estaba echando, pero que quería que se quedara. Hay un easteriqueo en esta nota que tiene que ver un poco... Ah, vi, vi. No, no, pero quiero contar las cosas en relación a lo que vivía esta mujer, Lili Fontán. No, yo no me río nada, lo digo en serio. No, no, Corita se ríe. No, vos sos un tipo serio, no me cabe ninguna duda. No me estás complicada con Lili Fontán. Lili Fontán es una mujer que se da cuenta que cuando aparece en cámara, la que tiembla del otro lado es Camila. El teléfono estaba sonando en ese momento. Yo creo que sabe Lili Fontán, Diego, que Camila odia que aparezca en escena. Pero perdóname, no debes saberlo porque contestó 40 preguntas. Ahí está el punto, le gusta mucho la cámara también a Lili. Ah, bueno, no te va a recibir más. ¿Cómo? ¿Es un Andrés Nara en potencia, Lili? Es más linda que Andrés. Es un Andrés Nara en potencia, no, yo no iría tan profundamente a eso. Yo iría a que Lili tiene un talento especial. ¿Lili? ¿Lili dijiste? No, bueno, ya tengo confianza. No seas irrespetuoso, Lili. Para mí Lili es porque es una mujer que me abrió la puerta de su uquería, lo que sea. ¿De puerta de dónde? De la uquería. Son bastante confianzudos. No, confianzudos no, es una cuestión de sex appeal para hacer una nota. No, 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 no ¡Gracias!